¡Aaah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nene lindo, a vos te hablo, pebete. A vos, que estás acá en la tierra, con los pies firmes sobre la misma. Estás de festejo, fin de año, se acerca el año 2000. Estás con tu familia, estás con tus amigos y decís, hoy tengo unas ganas de joder bárbara. Mirás así, ves a tu abuela y le decís, abuela, claves un destornillador. No, no, te dice, pero vamos, abuela. Y a los 10 minutos le decís, clave ese otro, y meta vodka, y meta naranja. Y nunca falta un amigo que seguramente le va a decir a tu abuela, abuela, ¿quieres fumar? Claro, después agarrás y la sacás a bailar cuatro temas de los espistos. Pero no. ¿Querés que te diga una cosa? No lo hagas. La abuela, ¿sabés cómo va a quedar dura? Como un paquete de pastillas. Y si se te hace skinje y te quema la casa, ¿qué haces? Claro, vos decís, bueno, no importa, somos jóvenes, pero no, no lo hagas. Haceme caso. Cuidá a los demás y sobre todo, cuídate a vos. Cuídate mucho, cuídate, querete, ojito, ojete, dale, pensá.